Hola mi gente, muy buenos días, como se encuentran esta mañana, espero que muy bien, pues paso a saludarlos, a mostrarles mi outfit de hoy, hoy me voy a ir con este lindo vestido, así, este, igual para decirles, pues si alguien quiere comprar de estos, estos son los nuevos diseños que vamos a tener estos días, verdad, así que hoy me llevo este verde esmeralda, este es un verde esmeralda, estilo campesina, si mi gente, me voy a poner este taconcito con este, porque este tacón se ve súper lindo con este color, así que así me voy hoy, así me voy de pipiris, pipiris así de bonita, y ustedes que tal, ya se arreglaron, ya, ya van, ya están en la iglesia, van en camino, o donde, o donde, o todavía la están pensando, si van o no van, yo les invito que vayan, no, no se queden en casa, a lo mejor el otro domingo usted ya murió, y ya no aprovechó la última oportunidad, así que, nunca deje pasar un domingo así, este, no ponga otras prioridades, nuestra prioridad debe ser Dios siempre, ok, hoy es domingo, hoy no se trabaja, hoy no se va la lavandería, hoy no se compra lonche, todo eso se hace el sábado, el domingo es ir a la iglesia, el domingo es ir a la church, así que ahorita les muestro, ah, ahí sí, ahí sí se ve mi zapato, sí se ve muy lindo, este es un campana, no es media circular, recuerden es campana, pero si alguien quiere uno de estos en media circular, pues cuando llame mañana, déjenos saber, yo me voy a llevar este verde esmeralda hoy, déjenme mover, sentar un ratitín, porque ya nosotros ya menos nos vamos, y yo, bueno, no está tan frío, hoy está normal acá, entonces yo me voy a llevar esta que yo me compré para navidad, que brilla un poquito para que, está fresco, pues no está frío, está fresco, entonces así, solamente para que me tape un poquito, no voy a cambiar de bolsa, luego se me olvidan cosas en la otra bolsa, y siempre ando que me falta una cosa, entonces por si alguien, este, pues desea comprar de estas, pues ya saben, va a estar disponible ya, esta semana, vamos a tener, mostaza, rojo, este color, vamos a tener, este negro, de hecho ahí también tengo un negro, hasta mañana se van a tomar las fotos, mi gente, teníamos que haberlas tomado ya el viernes, pero no, la verdad no nos dio tiempo, ya que nos fuimos de viaje, entonces, pues, no se hizo nada, cambiando de tema, cambiando de tema, se acuerdan que les dije que mi cepillo tenía olor a esto, no pude ser, yo lo tuve que tirar, no tienen que comprar otro, porque huele muy fuerte a perfume, sí, bueno, entonces ya les mostré estas bellezas, ya saben, si quieren ordenar uno, pues, ordenenlo, puede ordenarlo con nosotros, trabajamos desde el extra small hasta el 2X, hasta el 2X, el 2X, sí mi gente, este, lo pueden pedir a la rodilla, si quieren, lo pueden pedir a cola larga, si quieren, como ustedes quieran, ya saben que nosotros hacemos, como ustedes nos pidan, sí, bueno, tengo aproximadamente 5 minutos para estar aquí con ustedes, pero debo comer algo, entonces, no puedo estar mucho tiempo aquí, pero pasé a saludarlos, y vean mi aditito que voy a llevar hoy, este verde combina con mi vestido, este anillo combina con mi vestido, les cuento que todavía no me he arreglado las uñas, vean que largo está ya, todavía ando navideña a ustedes, todavía ando a mí, pero tal vez mañana o el martes, no sé cuándo yo vaya que me lo arreglen, porque ayer no tuve tiempo, ah, gracias a los que comentaron en nuestra foto, ayer nos fuimos a divertir con las niñas, fuimos a los carros chocarreros, ay, me encantó, yo de primero dije, no, no voy a entrar, pero después dije, yo no me voy a perder esta oportunidad de divertirme, pues nunca he hecho eso, dije, ándale, le digo a Débora, compra mi boleto, y me fui con vestido, dije, a ver si voy a poder manejar, sí, o sea, lo hice bien, bueno, llegué de último lugar, llegué, pero lo disfruté, me dije, zumbándole, gritando por todos lados, chocarreros, sí, estuvo bien bonito, bien bonito, y pues ustedes nunca han ido en esos, les invito que vayan con sus hijos, este, tomen ese tiempito, es bien bonito, la verdad es bien divertido, las niñas querían ir otra vez, les encantó, y de regreso venimos a comer carne asada, porque pues ya saben que hicimos carne asada en el cumpleaños de Débora, mandamos a traer pizza, bueno, el fin de semana estuvo muy bonito para nosotros, y es lo que les decía ayer en mi publicación, nuestros hijos siempre se van a acordar de eso, de esos momentos que sí le dimos importancia a ellos, que sí estuvimos con ellos, de ahí a todo lo demás se les olvida, podemos darle ropa, juguete, cosas así, pero a ellos se les va a olvidar, pero esos momentos únicos se quedan en su memoria, la verdad. Bueno, más tarde llegar que nunca, Alejandra Peña, ella acaba de llegar, creo, por eso dijo más tarde que nunca, bueno, pues para las que acaban de entrar, recuerden que estos vestidos los hacemos nosotros aquí, aquí con veros trajes, tenemos nuestra página oficial donde subimos las fotos de estas prendas, vamos a tener uno, dos, tres, cuatro colores, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, vamos a tener cinco colores disponibles, de hecho me falta sacar el morado oscuro, no sé si lo vamos a sacar o no, pero tenemos estos cinco colores disponibles, esta es campana, campana, no tiene mucho vuelo, para las que piensan que, ay, si me pongo uno me voy a ver muy gorda, estos nos hace como más delgadito, o sea, no es pegado, pero tampoco tiene mucho vuelo, o sea, es así, es así, tiene bolsas, si usted no quiere con bolsas, pues usted cuando ya me diga, no quiero con bolsas, quítale la bolsa, pues le quitamos la bolsa, y así, está súper, yo lo veo lindo, si usted lo quiere, ahora si usted dice, no, yo campana, no, yo quiero medio circular, pues pídalo, medio circular, lo hacemos así, ya saben que pueden buscar las fotos en la página de veros trajes, en Facebook, veros trajes, y nos pueden llamar, mañana estaremos recibiendo órdenes, si ya, ya, mañana arrancamos, ya, este, con estos nuevos estilos, pues, nos pueden llamar al 770-728-5304, manden texto, ay, y también alguien, ayer muchas me pidieron como el del típico que me hice, el pedazo de típico que puse aquí, tengo varios allá, ya les dije, llámenme mañana, yo les voy a mandar la foto de lo que tengo, y ustedes escogen cuál quieren, ok, si tengo más ahí, ustedes me dicen qué color, hay un color que a mí me encanta, que creo que me voy a hacer uno también, es un azul rey, tiene rayitas azul rey, porque yo saqué un corte así, y quedó, y quedó, ahí, ahí como, sale como para tres blusas, digo yo, para tres vestidos, mejor dicho, este, pues, con gusto yo, yo los hago, ok, pero me escriben hasta mañana, porque ahorita, los domingos no atiendo a nadie, sábado ni domingo trato de no atender a nadie, porque como los otros días estamos trabajando, ahora el sábado no trabajamos, porque queremos estar con las niñas, queremos ir a comer, a jugar, a compartir el cien, y el domingo, pues, igual no atiendo yo a nadie, porque, pues, así nos levantamos, vamos a la iglesia, regresamos, comemos, miramos película, ponemos nuestra pijama, y eso es estar en familia, o sea, estamos full el fin de semana en familia, tratamos de no hacer nada, tratamos de no hacer cita con nadie, porque a veces uno le da más tiempo a otra gente que a sus hijos, y esta gente a veces se van, se van de nuestras vidas, este, incluso a veces cuando se van empiezan a hablar mal de nosotros, cuando le dimos nuestro tiempo a ellos, así que el mejor tiempo invertido es con sus hijos, sus hijos no se van a ir, sus hijos van a estar ahí, usted va a estar toda enferma, toda viejita, sin poder cocinar, sin poder levantarse, sus hijos le van a ayudar, así que ese tiempo es para nuestros hijos, sí, este, a veces uno pierde tiempo, sí, es verdad, a veces uno pierde tiempo con, con gente que, que a veces ni nos quiere, o sea, son hipócritamente, nos quieren, hipócritamente, pero no nos quieren de verdad, entonces aprendamos a invertir bien nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro dinero, todo, todo, yo antes invitaba a mucha gente, la verdad, invitaba a mucha gente, a veces hasta pedir al restaurante, yo pago, yo pago aquí, yo pago allá, llegué a pagar viajes, muchas cosas, y después abrí los ojos y yo dije, no, o sea, esta gente nunca ni siquiera un café me invita a su casa, yo invitándolo hasta a veces en restaurantes, yo dije, no, no vuelvo a invitar a nadie, ya te, ya no invito a nadie, tengo poquita gente a mi alrededor que yo puedo decirles, vamos a ir a un restaurante y yo te invito, no te preocupes, pero es poca, pero es poca, antes era más, era más generosa, pienso yo, pero no es porque he cambiado o porque ya soy mala onda, no, yo creo que sigo siendo buena onda, pero sí ya, este, sí me di cuenta, abrí los ojos en ese, en ese caso, y también eso de darle tiempo a otras personas a veces, y al final del día se van, y al final, este, pues nos traicionan, empiezan a hablar mal de nosotros allá, que a veces piensan que no nos enteramos, pero sí nos enteramos, y a veces yo los veo y me abrazan, y yo, sí, hola, yo solo sé que han hablado de mí, yo digo, no voy a ser igual, la verdad, y así, solamente digo, ya no los invito, y ya no pago su comida, ustedes saben lo que se paga en un restaurante, ¿saben una cosa? yo me di cuenta de algo, en Tennessee todo es barato, en Tennessee es barato, nosotros fuimos a comer en un restaurante que se llama Tapatío, éramos varios, pagamos bien poquito dinero, yo me sorprendí, acá en Atlanta todavía está más caro, por poca gente, 10, 8 personas, se paga mucho dinero, en un restaurante mexicano, pero allá se me hizo bien barato, yo dije, ay mira, mira, hablando pues de dinero, allá es barato, es barato las casas, bueno, muchas cosas, verdad, pero aquí en la iglesia, perdón, me está confundiendo con lo de la iglesia, Raquel Morales, ya va a la iglesia, sí mamita, ya voy a la iglesia, pero acá en Atlanta es más carito, sí, imagínense ustedes en California, es mucho más caro, porque en California todo es caro, sí, qué bien, pero no te dejes ese, sigue siendo buena onda, sí, soy buena onda, o sea, sí soy buena onda, porque uno se conoce, yo no soy coda, la verdad, yo no soy coda, mi gente, yo soy más, como soy más dadivosa, pero antes era más, a eso me refiero, antes era más, o sea, cualquier necesidad, yo, ok, no te preocupes, yo te ayudo, yo, ok, no, no pasa nada, pero después me di cuenta que el dinero, pues sí llega, pero tampoco uno va a andar repartiendo su bendición, Dios a mí me dio esa bendición, Dios a mí me da mi trabajo, y como para andar repartiendo con gente que, a veces les hacemos un daño a ellos también, porque ellos no se ponen pilas cuando tienen un problema, hay una cosa que se me salió decirle a un músico, hace como cuatro, cinco años fuimos a Alabama a ministrar, y el estén no servía, entonces, pues ya estábamos ahí, ¿dónde íbamos a correr? entonces, le digo, hay que buscar un tape, o sea, hay que hacer algo, le digo yo, cuando hay necesidad, cuando hay necesidad, hay creatividad, pues mandamos a tener un tape, ustedes tratamos de, había uno, un estén que se, como que se abría, no se apretaba bien, entonces buscamos un tape, y lo apretamos bien de los dos lados, pues, esa cosa aguantó, aguantó el piano, entonces vino eso a mi mente, de hecho, vino eso a mi mente hace poco, yo dije, a veces uno de, uno, por estar ayudando, no deja que estas personas tengan creatividad, porque uno les resuelve el problema rápido, dicen, tengo una situación, ¿me ayudas? y uno está ahí, sí, sí, aquí está, te ayudo con la feria, y ellos no piensan en una idea, no piensan en nada, simplemente, uno les dio el dinero, les dio el camino fácil, les puso las cosas fáciles, entonces ellos no usan su, su creatividad, pero si nadie les ayudara, tienen que ver cómo salir, o sea, si nadie les ayuda, de una u otra manera, se les va a ocurrir algo, entonces, van a decir, oh, voy a hacer esto, se despiertan, pero si uno siempre les anda resolviendo, ellos nunca van a usar su mente, nunca van a usar su creatividad, nunca van a aprender a tomar decisiones, nunca van a atreverse a hacer algo, y nunca van a saber, que si realmente ellos pueden, más bien todos podemos, pero a veces nosotros hacemos un daño, como decir, sí, sí, aquí está, luego, luego, es como con los hijos, este, si uno les da todo, ellos van a crecer pensando, que así es la vida, que todo se les da, y que cualquier cosa que necesiten, ahí está mamá, ahí está papá, no, también hay que enseñarle eso a ellos, no es todo así fácil, tienen que ganarlo, tienen que trabajar, se tienen que esforzar, se tienen que esmerar, tienen que hacer la milla extra, para obtener algo, no porque uno sea mal padre, mala madre, es una lección, sí, es una lección, y yo ya aquí en la iglesia, dice, ah, pues en la iglesia me está viendo mamita, dice, mientras, tus invitas están contigo, y mientras no, dice, hablan mal de ti, hay gente que es tan malagradecida, así, es verdad que no, que cuando, uno hace las cosas bien, ellos, tú eres un amor para ellos, pero si tomas una mala decisión, dices algo que a ellos no les agradó, o una vez les dices, ya no, ya eres mala, se les olvida todas las veces que les ayudaste, se les olvida todas las cosas que fuiste buena onda, con una vez que tú dices, sabes que no puedo, dicen, no, no, ella ya no me quiere, no me ayuda, no me apoya, ya te volviste mala, ¿por qué nunca se olvidan de las cosas buenas?, ¿por qué no dicen, sabes que yo nunca me voy a olvidar de todas las cosas buenas que hiciste? no, no, no dicen, no, de eso se les olvida bien rápido, y por una decisión mala que cometemos, o hacemos, o por una vez que decimos que no, ya somos malos, y si hicimos más cosas buenas que malas, porque eso sí no se les olvida, perdón, ¿por qué las cosas buenas sí se les olvida?, y una cosa mala no se les olvida, así, así, así de feo es la gente a veces, así de feo es, bye mi gente, nos vemos hasta la próxima transmisión, Norma dice, ¿por qué nunca me saluda? soy de Lima, Perú, saluditos querida a la distancia, Elizabeth desde San Francisco, California, bueno, mis amadas, las voy a dejar, cuídense mucho, nos vemos hasta el próximo video, tengo ganas de cantar esta noche, no sé, le voy a decir a mi esposo, a ver si podemos, a ver si estoy bien, verdad, si estoy, mi voz está bien, a lo mejor y cantamos en la noche, no les aseguro, pero no sé, nos vemos entonces, chau, chau.